Sí, obviamente. Ha sido un comienzo de año muy bueno para mí, positivo. En todos los aspectos, creo. He estado bien físicamente. Y bueno, creo que todo va de la mano. Los resultados han ido saliendo. Tres torneos, hemos hecho tres finales y ganamos dos. La verdad que muy positivo por ese lado. Pero creo que lo mejor es que hemos ido mejorando en cada torneo. Al final, en el último torneo, fueron partidos apretados, pero sentí que jugamos a un nivel mucho más alto que los anteriores. Así que, contento por ese lado. Pretemporada hiciste con Gonzalo Escobar, con Ana María Constantinescu. ¿Cómo sentiste aquella pretemporada? ¿Cómo sientes ahora este arranque de torneo? ¿Lo estás viviendo ya de una manera distinta? Sí, la verdad que es un año distinto, obviamente. Es como si me dedicara a otro deporte. Es otra disciplina. Me preparé para este año como doblista. Tuve la oportunidad de ir a entrenar con Gonzalo y con Ana, que fue, la verdad, semanas muy buenas. Y Ángel Díaz también. Él también está teniendo buenos resultados en la universidad. Y también entrené aquí con Raúl. Creo que fue una mezcla muy buena. Y al final pude enfocarme en varias cosas del doble que tenía años que no entrenaba. Y creo que están dando resultados. La expectativa de Diego Hidalgo, metas a corto plazo, ¿cuál es? Ya vas poco a poco escalando en el ranking. ¿Cómo son tus objetivos a corto plazo? Sí, yo creo que a corto plazo tratar de tener objetivos alcanzables. De resultado, estar dentro de los 100 es mi primer objetivo. Estoy cada vez más cerca, pero igual una vez de cumplirlo, me pondré otros objetivos. Pero ahora creo que lo puedo conseguir hasta medio año si sigo haciendo las cosas bien. También depende de muchas cosas, pero tengo mucha fe. Y bueno, en cuanto también a rendimiento, no solo a resultados, seguir sano de cuerpo, seguir cuidándome. Me he sentido muy bien, comencé a entrenar con un preparador físico, con el mismo de Gonzalo, justamente, Morelli. Y también estoy teniendo resultados, no tengo dolores. Y bueno, trabajo aquí con fisioterapeutas. Y la verdad que, como te digo, las cosas van bien por ahora. Tuviste la oportunidad de jugar en Argentina Open, en el ATP con Dominic Thin. Estabas todo listo. ¿Qué pasó, Diego, que no se dio esa chance de jugar con Dominic Thin el doble en Argentina? Sí, una pena, la verdad. Una pena por él, por los dos. Iba a ser muy lindo para mí poder jugar mi primer ATP y con él, la verdad. Un amigo y un tipo, si se lo puede decir, leyenda del tenis. Ganó un gran slam. Pero son cosas que pasan, obviamente. Espero que se recupere pronto y que pueda volver a jugar al nivel que estaba jugando antes de la lesión. Y nada, estoy seguro que va a tener otra oportunidad de jugar con él. Ya lo hablamos y yo creo que se va a dar. Cuéntanos, ¿cuál es tu agenda ahora en adelante? Si viene Copa Davis también, pero vas a jugar antes. Cuéntanos cómo está y si vas a seguir jugando con Cristian Rodríguez. ¿Cómo está la cosa? Sí, tenemos planeado jugar la gira de Sudamérica que sigue después de la Copa Davis con Cristian Rodríguez. Nos ha ido increíble. Nos llevamos muy bien. Pero por ahora voy a jugar dos torneos en indoor, en esa superficie, porque ahí jugaremos la Copa Davis ante Francia. Entonces voy a jugar ahí con un doblista de Zimbabue que se llama Benjamin Locke. Bueno, Copa Davis ya se anunció Francia del equipo. Galvon Fields, Mandarino, Hughes Herbert y bueno, Mahut. Equipo de primera de Francia, ¿no? Equipo campeón Copa Davis en su momento. Y bueno, ¿qué opinas de ese rival? Muy duro, obviamente. Duro como los últimos dos partidos que hemos jugado de Davis. Pero así como fueron duros, también estuvimos ahí, tuvimos nuestras chances. Entonces, creo que hemos hecho las cosas bien y creo que vamos a tener nuestras chances también. Espero que se puedan concretar esta vez. ¿Has tenido experiencia de jugar con alguno de ellos? Sí, jugué con Manarino aquí en el Challenge de Manta hace unos años atrás. Yo estaba en la universidad todavía y fue un partido apretado, la verdad. Así que el respeto que se merecen, obviamente, pero dentro de la cancha yo creo que tenemos chances de ganar. ¿Eso les dejó España, Rusia, digamos, esa experiencia de Madrid, esa confianza alta, positiva, como para afrontar a Francia? Sí, totalmente. Antes de llegar allá sabía que iba a haber algunas chances de ganar, pero no estaba totalmente seguro, había que jugar primero. Pero creo que una vez después de haber jugado y después de darnos cuenta que estuvimos tan cerca, hablo por el dobles, creo que ahora cada vez más la confianza es mayor, pero también de hacer las cosas bien previas al torneo. Creo que vamos a llegar bien, yo, Gonzalo y yo, y vamos a poder tener nuestras chances. Bueno, éxitos, Diego, en lo que resta de este año, que recién arranca con buenas expectativas, ¿no? Y, bueno, pues, ojalá sigan dando los resultados. Muchas gracias, CASE. Vamos a ir con todo.